Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy ustedes me van a responder a esta pregunta, porque realmente estoy muy confundido con lo que es Discovery Warner, será que la parte de DC Comics, la gente de Discovery que compraron a Warner no compraron eso, porque el siguiente artículo que les traigo es, parece ser que la división de cómics no intenta corregir, entonces ustedes mis amigos por favor en la caja de comentarios me van a informar, si es que Discovery Warner no compró la parte de los cómics de los superhéroes, que realmente no entiendo como está el David Zaslav llevando las cosas, cancela unas producciones porque quieren combatir todo lo que no le gusta al público, pero siguen haciendo lo mismo y eso al mismo tiempo, es muy raro, mis amigos en la caja de comentarios les estaré leyendo por ahora la invitación dale click al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada, suscríbete a este canal para que te cuestiones que es lo que hacen las compañías en el mundo real y comparte en tus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, en Instagram, en blogs, en todos lados para que las personas se enteren y cuestionen, no es de la ficción sino que es lo que están haciendo las empresas en el mundo real, mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá les voy a dejar, que es lo que ha hecho Warner, que es lo que dice que va a hacer y finalmente para que vean este video que es lo que están terminando haciendo, es que es muy confuso todo, la otra misión para ustedes es que me sigan aquí en mi nuevo canal, a quienes les guste el mundo de los videojuegos y la producción de Jaumaru Riu Producciones pues me acompañen aquí en este canal en la caja de comentarios y estaré fijando el enlace a este nuevo canal exclusivamente de videojuegos, lean aquí, miren, miren, lean aquí, pum, suscribirse y ya están, facilito, no les toma absolutamente nada. Mis amigos, es muy inquietante lo que pasa en el mundo de WOC Occidente con las compañías que dicen que vamos a combatir WOC porque estamos perdiendo mucha plata pero siguen presentando cosas WOC. Un caso reciente, WOC Flix había dicho no vamos a hacer cosas WOC pero siguen lanzando contenido WOC se estamparon en toda la cara con lo de Resident Evil, que eso era Resident WOCville con el Wesker Puck. Y aún así siguen perdiendo plata pero siguen haciendo lo mismo. Yo creo que una persona sensata así pierda dinero pararía, detendría estas producciones porque estoy seguro que terminan perdiendo mucho más plata que si lanzándolas, que si se quedan solamente con ese producto y no lo lanzan al mercado porque la gente se les va a ir, se les va a desuscribir. Es muy raro de verdad lo que está pasando hoy en día. One Shot de DC Saved by the Bell Reed muestra a los superhéroes hijos de John Kent y Damian Way aprender a ser no binarios. Y dale con estas cosas en el mundo de los superhéroes. No solamente con la gente de Marvel porque ya al menos allá dieron la cara y dijero y dijo la Victoria Mamalonzo tenemos un montón de superhéroes que nos la sudan y los vamos a cambiar en pro de la agenda. Así que si eres fan de los superhéroes pues te la comes enterita. Estos de DC Comics por el otro lado no dan la cara o sea seguimos viendo que están cambiando a todos los personajes y los superhéroes más icónicos porque la gente no se va a referir a este como Damian Wayne sino que lo van a ver como Robin y a este no lo van a ver como John Kent sino que lo van a ver como Superman o Superboy porque es muy jovencito al menos ahí está la diferencia pero como Superman y siguen haciendo lo mismo es muy confuso esto por favor de verdad David Slav compró la parte de DC Comics o no? Si la compró porque sigue permitiendo que hagan lo mismo y si no la compró entonces pues ya nosotros entendemos que esto de los superhéroes en la parte impresa no va a cambiar. Si bien una nueva historia que presenta las encarnaciones originales originales de los superhijos de edad infantil fue elogiada como un punto de venta importante para el cómic de DC recientemente lanzado salvado por la VLRV VLRV el el regreso de la pareja no se centró en su relación o líneas argumentales sino más bien en su introducción y educación sobre el concepto de identidades no binarias como le están oyendo y ustedes lo van a ver la forma más absurda como siempre de la tarjeta de presentación de esta gente hey hola me llamo Ivancho no ahora hay que hacer así hola me llamo Ivancho soy cinturón negro Shodan renegado Aikido ok y entonces creo que a la gente no le importa eso pero así están estos loquitos llegando a los estantes el 31 de agosto las funciones únicas con títulos ingeniosos presentan a los lectores una antología de historias con temas escolares ambientadas en la DCU miren temas escolares temas escolares se acuerdan que en Estados Unidos proclamaron una ley para intentar enseñar educación sexual a niños de kindergarten hasta tercer grado quitarle la inocencia en pocas palabras y afortunadamente eso lo tumbaron eso en el mundo real por ahí creo que fue en donde en España les van a enseñar educación sexual a todos los niños sin importar la edad eso lo leía eso es del mundo real quienes están en este momento en España viendo este video me dejan la información en la caja de comentarios es en España si mal no recuerdo es la Montero esa eso es el mundo real y miren aquí como manipulan desde la ficción porque lo he dicho el mundo del entretenimiento le llega a millones de personas en todo el mundo necesitan promover esas banderas para que la gente empiece a aceptar estas cosas los adultos podemos hacer lo que nos dé la gana pero meterse con los niños es muy raro eso que quieren si ya es como se auto perciba la gente eso me suena a ositos pedos entonces un viejo de 60 años que se auto perciba como un niño de 5 años y quiere tener un noviecito de 5 años si ven por donde va la cosa si ven vamos a continuar como se señaló anteriormente una historia en particular que despertó la anticipación del número fue una nueva historia con John Kent y Damian Wayne escrita por el escritor de la serie original y creador de conceptos Peter J. Thomas que debutaría en sus páginas sin embargo los lectores no sabían que la historia se centraría en una nueva incorporación a su círculo social en lugar de la descendencia titular de World's Finest aquí tenemos estas cosas titulado regreso a la escuela la historia sigue a John y Damian cuando regresan de las vacaciones de verano y comienzan su primer día del nuevo año escolar de la academia Westry Bay así llamada así por los actores icónicos que interpretaron al caballero oscuro en la televisión y al hombre de acero en la película Adam West y Christopher Reeve respectivamente esto es muy diciente mis amigos y es muy importante porque yo les estoy diciendo desde hace mucho tiempo están reformulando la historia han utilizado a los dos actores icónicos para presentar esta historia casualidades coincidencias yo les invito de verdad que se cuestionen en el mundo real que es lo que están haciendo las compañías en Occidente no se pongan a ver comiquitas y menos porque me río de la gente que intenta justificar desde la ficción les estoy diciendo en los videos hay que ver que es lo que se está moviendo en el mundo real y me intentan justificar esas atrocidades y esas subversiones desde el punto de vista de la ficción finalmente llega a cabo su primera pausa para el almuerzo del año los dos notan a un nuevo estudiante de cabello rosado sentado en la cafetería poder cabello rosado ok ya sabemos por donde va la cosa ya sabemos que va a pasar porque esto es un cliché con el deseo de darle una cálida bienvenida John se mueve para invitar al chico nuevo a comer con él y sus amigos sin embargo antes de que pueda levantarse de su asiento un par de matones arrojan una bandeja de comida al estudiante solitario y volvemos a lo mismo y cliché de siempre el bullying los hombres los blanquitos esto es un cliché porque la corrección política solamente funciona en una dirección a la izquierda nunca ustedes van a encontrar a un buleador de color no lo van a encontrar y si lo encuentran por favor me dicen en la caja de comentarios siempre son hombres blanquitos los malos porque eso es lo que están llevando la programación predictiva en el mundo real y no solamente en estas cosas de los cómics también en las películas por favor también me dejan tarea en el mundo real cuántas veces ustedes han visto en los últimos años que los hombres son el problema del mundo y se los digo si son el problema del mundo miren porque es que a mí me gusta mostrar pruebas ya que esta gente solamente lo hace desde el punto de vista de la ficción pero lo voy a mostrar aquí aquí uno dos aquí los hombres son los malitos de todo siempre eso es lo que se llama programación predictiva por eso por eso constantemente nos están borbandeando con este mensaje en un montón de productos porque la mente empieza a aceptar esas cosas empieza a normalizarlas y por eso tenemos a personas que ya son blancas y se detestan a sí mismas porque son blancas si hasta ese punto se ha llegado vamos a continuar vamos a continuar pero ya esos son pruebas hechos en el mundo real vamos a continuar a ver qué pasa aquí rescatado de más problemas por Johnny Damien antes de alejarse a su vez de una posible pelea puñetazos el chico nuevo procede a presentarse a la pareja y sin que ninguno de ellos lo solicite revela que se identifica como no binarios hola soy Ivancho sensei chodan cinturón negro aikido renegado ok ok miren quiero decir algo algo también esto y se los digo a nota personal a mí me llegan a hacer esto no respondo no respondo no es cuestión de tolerancia es cuestión de respeto esto es una falta de respeto sea el quien sea yo me levanto de ahí pum lo pongo en su lugar pero han enseñado le están enseñando a la gente a ser débil y se los digo así Ivancho belicoso me la suda no es si esto no se presenta no hay necesidad de hacer ningún acto pero si esto se presenta la gente se va a quedar entonces tranquila de verdad miren irónicamente cuando se presentan estas cosas de acoso si no se pone a la gente en el lugar van a seguir abusando de uno van a seguir abusando de uno no solamente a los jovencitos sino también a los adultos porque la gente se cree con el poder de subyugar pero cuando te levantas y les pone su tate quieto ya les va a dar susto meterse en contigo no yo siempre le he dicho miren las campañas que hacen al menos aquí en Colombia yo no sé si ustedes lo hacen en el las tienen en el en el mundo es que hay la tolerancia hay que tolerar tolerar lo siento mucho antes de la tolerancia al menos en mi opinión es el respeto yo no voy a tolerar un vecino todos los días a las 3 de la mañana colocando su radio o su música a todo dar porque tengo que tolerar eso porque lo tengo que tolerar así como yo a las 3 de la mañana no me puedo poner a gritar como un loco en partidas de videojuegos porque la otra gente se va a tener que poner a tolerar eso pero están creando hoy en día personas débiles debilidad el respeto antes de la tolerancia esto es irrespeto insultar a otra persona es irrespeto si me entienden ok continuemos la cosa es la cosa es que nosotros aquí vemos lo siguiente aquí miren aquí el año pasado cambié mi nombre a Sidney y siento como porque sentía que mis padres me habían encasillado en algo en un género tradicional que realmente no siento quien soy soy un no binario eso fue la presentación de esta persona o sea miren lo forzado que se ve dentro de una viñeta eso pero eso es lo que constantemente están metiendo y vuelvo insisto al principio del video los adultos podemos hacer lo que nos dé la gana pero por eso los niños no votan no fuman no se pueden no pueden tener relaciones aunque parece ser que ya quieren mover la balanza a los intereses de los ositos ya ustedes saben por ahí como va la cosa no pueden sacar créditos no pueden conducir pero si se pueden cambiar de género ok que mundo este sigamos en cuanto a sí mismo Sidney afirma me identifico como ambos antes de confirmar que como tal uso los pronombres ellos ellos esto en un comic de DC que constantemente lo estamos viendo en la industria del entretenimiento en las películas y que también lo estamos viendo en el mundo de los videojuegos mis amigos miren yo por eso aplaudo lo que el esfuerzo que intentó hacer walkflix con ese programa de televisión llamado qforce intentaron hacer un producto desde cero con un target objetivo con unos mensajes para un público objetivo pero constantemente vemos como se apoderan de las marcas para intentar llevar estos mensajes a toda la población la población va a pasar de estas cosas porque la gente ya tiene un montón de años encima y esto no le gusta así de sencillo pero cada vez nos están quitando las opciones de elegir cada vez tenemos menos opciones porque nos quieren estandarizar a todas las personas en fin vamos a ver un par de comentarios aquí porque yo creo que ya quedó la cosa clara en el mundo real si esto es representativo de una escuela hay una extensa moderna totalmente no es que los maestros estén hiper vigilantes para proteger a sus mascotas arregladas o que la mentalidad de víctima esté tan arraigada en dichos niños que acuden instantáneamente a la figura de autoridad escolar más cercana simplemente porque se refirió a ellos con sus pronombres correctos versus su preferido eso sería completamente irreal además esos matones son completamente creíbles y definitivamente no son los mismos personajes llamados a copiar y pegar que hemos visto una y otra y otra vez y por supuesto le responde otra persona los matones son blanquitos supongo que los matones no cuentan para la representación si exactamente por eso les he dejado la misión a ustedes si han visto algún matoneador de la comunidad protegida me lo dejan en los comentarios realmente necesito preguntar la gente realmente compra este tipo de cómics los cómics son una especie de pasatiempos de nicho no mucha gente los lee en comparación con otras formas de medios estoy bastante seguro de que la multitud ruidosa de twitter no es la que los consume los fans de los cómics realmente están pagando por esto y si no como se mantienen a flote esas divisiones solo los rosa y la o no que son los que patrocinan todas estas cosas y mandatos del estado para que con los impuestos de los ciudadanos se mantengan a estas corporaciones para seguir lavando la cabeza porque lo que necesitan es que la gente se programe predictivamente para aceptar todo lo que se les están metiendo que lo coman con patatitas y si no pues entonces te ponen en shadow van los medios y te disminuyen te minimizan y te empiezan a llamar como otras cosas eres un tóxico yo no sé qué porque la gente necesita estar alineada y no protestar y aceptar lo que les están dando triste ver a Thomas escribiendo estas cosas una pena saber que nos dio el último superman que realmente valió la pena y mis amigos aquí para terminar a mí también me extraña eso que esta persona este creativo se haya doblegado para prestarse a hacer semejantes cosas como lo habrán amenazado pregunto yo estará todo eso bajo contrato como me decían ahorita aquí mientras grabamos en yunao no sé pero el caso es que ya tenemos continuamos viendo en el mundo real como estas megacorporaciones utilizan personajes de ficción para seguir promoviendo la agenda que es una agenda altamente divisiva estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido chao bien